Realizaron tres operaciones coordinadas con nuestra Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación por parte del Gáula Militar Buenaventura. Según información de inteligencia, los detenidos estarían vinculados a la facción Los Espartanos del Grupo Armado Organizado La Local, conocido por sus actividades delictivas como extorsiones a diferentes sectores, secuestros extorsivos y hurtos en el Distrito Especial de Buenaventura. Se presentaron tres capturas, la primera de ellas una captura por porte ilegal de armas a un ciudadano alias Chacorta, quien se encontraba en libertad condicional por el delito de hurto grabado. Fue puesto a disposición de las autoridades competentes y quedó privado de la libertad. Las otras dos capturas se realizaron por el delito de extorsión, una al Gremio de la Salud y la otra ya la comentaba que fue en coordinación con nuestro Gáula de la Policía Nacional, donde fue al Gremio Comerciante y donde se logró la recuperación de un millón de pesos. Estas operaciones son importantes porque nos ayudan y nos avanzan en nuestro Plan de Intervención de Buenaventura a mitigar este delito de extorsión, que es un flagelo que está amenazando mucho a la ciudad. Los arrestados y el material incautado fueron entregados a la Fiscalía Seccional Especializada 61 de Buenaventura para los procedimientos legales correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!